La primera pregunta que le tengo que hacer al señor Cantó es si esto estaba cantado. Pero, ¿qué tal, Toni Cato? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, ¿lo de Cantó estaba cantado? Bueno, yo creo que ya había manifestado públicamente la necesidad y mi predisposición a sumar, ¿no? Porque creo que es lo que toca en la Comunidad de Madrid, que es un lugar esencial, que debe mantenerse libre y próspero, ¿no? Y para eso yo creo que la única forma era sumar fuerzas. Así que, si eso era estar cantado, pues desde luego yo lo canté ya desde hace tiempo públicamente. Sí, porque dijo en la última semana, bueno, expresó claramente su desacuerdo con su partido hasta ese momento, con Ciudadanos, del que se dio de baja, según tengo entendido, como colación de las actuaciones tanto en Murcia como en Castilla y León. ¿En ese inmediato momento fue a por usted el Partido Popular? No, el Partido Popular se puso en contacto conmigo para ver si, cuando pasó lo de la moción de Murcia, de censura, para ver si la diputación de Alicante corría peligro. Yo, bueno, yo le tuve que decir al Partido Popular que lamentablemente, aunque quedara mal decirlo, yo no tenía ni idea, ¿no? Porque este tipo de decisiones la estaba tomando un grupo muy reducido de la dirección del partido. Y, bueno, lo que sí que recibí ayer es una petición de una reunión de Miguel Ángel Rodríguez del equipo de Díaz Ayuso para sondear la posibilidad de materializar una colaboración en campaña, ¿no?, de alguna forma. Luego ya hablé tanto con Isabel como con Pablo Casado y yo, bueno, pues debo agradecer públicamente la disposición que han tenido para incluso ofrecerme entrar en listas a una persona como yo que no estoy afiliado a su partido como independiente, ¿no? Y yo realmente creo que eso es lo que toca ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Sí, juntar fuerzas, ser fuertes y defender la Comunidad de Madrid, porque yo creo que es esencial para no solamente los madrileños, sino para el resto de España. ¿Considera que es usted el reclamo del centro? Es decir, buscar el acomodo, buscar el voto de personas que a lo mejor tendrían tendencia a quedarse en Ciudadanos, incluso irse un poquito más a la izquierda. Pues no lo sé, Carlos. La verdad es que no lo sé. Yo lo que sí que tengo ganas es de aportar lo que he ido aprendiendo y, sobre todo, de recordar a los madrileños, a los que debo mucho, porque yo he vivido aquí en esta tierra más de 30 años y me han dado mucho, he podido desarrollar aquí mi profesión. Recordarles que ahora en breve tienen dos citas muy importantes. La primera son unas elecciones y luego entregar la declaración de la renta. Si quieren seguir siendo los españoles que menos impuestos pagan, pues deben seguir siendo gobernados por Díaz Ayuso. Y yo quiero recordar a los madrileños lo que ha dicho el socialismo y lo que ha dicho Podemos en todo el resto de comunidades autónomas. Oiga, que han estado hablando de dumping fiscal, hablando de los madrileños como si fueran auténticas bombas víricas. Eso lo ha dicho el Partido Socialista. Eso lo ha dicho Podemos. Y han estado hablando directamente de que había que subirle los impuestos a los madrileños. Bueno, yo no quiero que vuelvan a ser engañados y quiero recordar lo que han dicho y quiero recordar que de la misma forma que Sánchez e Iglesias nos mintieron 30 veces, Gabilondo lo va a volver a hacer. Yo creo que es esencial que subimos fuerzas. Por desgracia es muy probable que mi partido se quede fuera y por lo tanto yo creo que hay que concentrar el voto útil en la única persona que puede garantizar que esto no suceda y garantizar que Madrid siga siendo un espacio de libertad y prosperidad que es Isabel Díaz Ayuso. Es la incorporación a la lista de la señora Díaz Ayuso. Es Toni Cantual, que le agradezco mucho estas palabras. Un fuerte abrazo. Suerte.